Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? Venga, vamos a resolver la parte de problemas del examen de matemáticas de ciencias sociales de la UNED de la convocatoria de hoy, 26 de mayo del 2022. Vamos a ver los tres problemas, ya sabéis que vosotros tenéis que responder solamente a dos, cada problema vale lo mismo, es decir, vale dos puntos y medio. Vamos a empezar con el primero, que dice así. Las ventas de turrón y mazapán de una pastelería durante noviembre, diciembre y enero están en la matriz A y los precios de venta en euros están en la matriz B. Bien, este problema os tiene que sonar, al menos a los que estáis con nosotros, porque este es el mismo problema que salió en junio del año pasado. La única diferencia es que en junio, si no recuerdo mal, eran bebidas, eran refrescos y eran meses de verano, pero es exactamente el mismo problema, mismo planteamiento, mismas preguntas y la misma manera de solucionarlo. Con lo cual, espero que os haya ido muy bien y que me habéis sacado un super 10. Venga, vamos a ver quién me preguntan. Multiplicar las matrices para obtener los ingresos por la venta de turrón en los tres meses. ¿Qué elemento de la matriz nos da esa información? ¿A cuánto ascienden los ingresos por la venta de mazapán? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Fijaros que aquí es importante entender las matrices en primer lugar. Tenemos por columnas los meses, noviembre, diciembre y enero, y por filas, turrón y mazapán. Con lo cual, aquí nos están dando las ventas de turrón y mazapán para cada mes. En la matriz B, por el contrario, tenemos dos columnas, turrón y mazapán, y tres filas, noviembre, diciembre y enero. Y aquí nos están dando el precio de venta en euros de cada uno de estos, digamos, postres navideños, ¿no?, según el mes. Con lo cual, cuando me pediden cuáles son los ingresos por la venta de turrón en los tres meses, tendríamos que multiplicar las matrices A por B. Fijaros que si yo multiplico una matriz de dos filas por tres columnas, por una que es de tres filas por dos columnas, esto lo podemos hacer y el resultado será una matriz C cuadrada de dos por dos, dos filas, dos columnas. Esto se puede multiplicar porque tienen los mismos elementos, mismo número de columnas en la primera que filas en la segunda, y el resultado nos da filas de la primera y columnas de la segunda. Muy bien, bueno, pues si hacéis este producto, tendríamos que multiplicar doscientos sesenta por quince, más trescientos cincuenta por veinte, más doscientos por diez, y así vamos haciendo toda la matriz. Bien, yo ya me la he calculado, esto lo teníais que hacer, obviamente, pues vais multiplicando, vais sumando, y lo vais metiendo en la calculadora, y os va a quedar la siguiente matriz cuadrada de dos por dos. Doce mil novecientos en el elemento uno, uno, veintidós mil trescientos en el elemento uno, dos, veintiún mil setecientos cincuenta en el elemento dos, uno, y treinta y ocho mil en el elemento dos, dos. Vale, ahora tenemos que interpretar, este número, el elemento uno, uno, recoge el precio por todos los, la venta de turrón, vale, si os fijáis, doscientos sesenta sería turrón en noviembre, y lo multiplicamos por el precio del turrón en noviembre, le sumamos turrón en diciembre, y lo multiplicamos por el precio del turrón en diciembre, y le sumamos el turrón que se ha vendido en enero, por el precio de venta en enero, con lo cual, este elemento me está recogiendo los ingresos por la venta de turrón en esos tres meses, vale, es decir, obtuvimos doce mil novecientos euros de turrón, vale, ingresos por el turrón en esos tres meses. Este elemento, el elemento uno, dos, y el elemento dos, uno, no nos están dando ninguna información válida, ¿por qué? Porque estamos multiplicando cantidades de turrón por precios de mazapán, y estamos multiplicando cantidades de mazapán por precios de turrón, con lo cual, tanto este elemento como este, lo tendríamos que calcular, porque nos dicen obtener las matrices, pero realmente no nos aportaban nada. Y por último está este elemento, este elemento está multiplicando cantidades de mazapán por precios de mazapán, 450 por 30, más 550 por 30, más 400 por 20. Bien, ese resultado son los ingresos obtenidos por la venta de mazapán, ¿vale? En los tres meses, ¿no? Noviembre, diciembre y enero. Así que teníamos 38.000 euros de ingresos, ¿vale? Si sumásemos los ingresos de turrón y mazapán, tendríamos el total de ingresos. Lo vamos a calcular, aunque no lo pedían en este apartado, pero luego nos lo pedían un poco más adelante, ¿vale? Bien, pues si sumáis esto, vamos a ver, os va a dar 50.000, si lo sumamos, nos daba 50.900 euros. Bien, estos serían los ingresos totales en esta pastelería durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Muy bien, pues ya habríamos obtenido el resultado. ¿A cuánto ascienden los ingresos por la venta de mazapán? También lo tenemos. Y los elementos que nos dan esta información, pues serían la diagonal principal, dicho de otra manera, el elemento 1.1 y el elemento 2.2. Muy bien, pues esta era la primera pregunta, el primer apartado. Vamos con el siguiente. Bien, el siguiente apartado, lo tenéis aquí, dice multiplicar las matrices para obtener los ingresos de venta totales por meses. En qué mes se alcanzó el máximo de ingresos y qué elemento de la matriz nos da esta información. Bueno, pues resulta que es exactamente lo mismo, pero ahora no queremos la información de los ingresos por cada uno de los productos. Queremos la información por meses. Entonces, para obtener la información por meses, en lugar de multiplicar A por B, como hemos hecho antes, vamos a multiplicar B por A, ¿vale? Tendríamos una matriz B de tres filas por dos columnas y la vamos a multiplicar por la matriz A, que es de dos filas por tres columnas. El resultado sería la matriz D, que va a tener tres filas y tres columnas, una matriz de tres por tres. Pues bien, al multiplicar estas matrices, fijaros que estoy multiplicando turrón mazapán en noviembre por turrón mazapán en noviembre. Con lo cual, el primer elemento nos va a decir las ventas totales y los ingresos totales en el mes de noviembre. ¿De acuerdo? Bien, vamos a completar esta tabla, esta matriz, que serían 17.400 en este elemento, 21.750, 15.000, luego vendrían 18.700, 23.500, 16.000 y la última fila serían 11.600, 14.500 y 10.000. Bueno, pues ya podéis interpretar qué quería decir esto. Bien, el primer elemento de la matriz, como hemos visto, serían los ingresos en noviembre. El segundo elemento de la matriz, el elemento, digamos, 2,2, que es el que nos interesaba en la diagonal principal, nos diría que estamos multiplicando, en este caso, pues sería segunda por segunda, ¿no? Es decir, estaríamos multiplicando diciembre, ¿vale? Por diciembre, ¿lo veis? Diciembre por diciembre, porque estamos multiplicando las matrices en este orden, es decir, 20 por 250 más 30 por 550. Y de la misma manera, si me voy al elemento 3,3 de la matriz, estaríamos multiplicando enero por enero, es decir, 10 por 200 más 20 por 400, lo cual suma 10.000. Con lo cual, estos eran los elementos que nos interesaban. Así que, los ingresos en el mes de noviembre, los obtendríamos del elemento 1,1, 17.400 euros. Los ingresos del mes de diciembre, los obtendríais del elemento 2,2, es decir, 23.500. Y los ingresos por el mes de enero, los vais a obtener del elemento 3,3 de la matriz, que eran 10.000. Y una vez más, si sumamos estos tres elementos de la matriz, la diagonal principal, nos daría el mismo resultado. Es decir, nos va a dar lo mismo que antes, que simboliza, obviamente, los ingresos totales de esta pastelería a lo largo de esos meses. Es decir, si sumamos esto, podéis comprobar que daba también 50.900 euros, igual que en el apartado anterior. Bueno, pues esto era todo lo que había que hacer. Luego, obviamente, la pregunta final era ¿cuántos fueron los ingresos totales en los tres meses? Pues como hemos dicho, ingresos totales son estos 50.900 euros. Que lo podíamos hacer tanto sumando la traza, porque fijaros que la traza es justamente la suma de los elementos de una diagonal. Pero bueno, esto no lo teníais por qué saber. De la matriz A por B, como la traza del producto de las matrices B por A. Es decir, el total de ingresos de la pastelería en los tres meses. Perdón. Muy bien, pues ya tenemos el primer problema. Vamos a borrar esto. Y vamos con el siguiente problema. Problema 2, de análisis, de estudiar una función, en este caso racional. Y nos piden, calcule o razone cuál es el dominio de definición. Vale, ¿qué es el dominio? Pues todos aquellos valores de X para los cuales existe función. Bien, en una función racional ya sabemos que esto se encuentra igualando a cero el denominador. Lo cual nos quedaría X es igual a 4. Y ya podríamos decir que el dominio de definición de esta función serían todos los reales menos el 4. ¿Vale? Esto es todo lo que teníamos que decir en este primer apartado. Así que este ya estaría resuelto. Ahora pide, determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien, para estudiar el crecimiento y decrecimiento, recordad que tenemos que tener muy presente que el 4 no es del dominio de definición de esta función. Y tenemos que empezar con la primera derivada. La derivada de un cociente. Derivada del de arriba, numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que en este caso es 1. Bien, y todo esto recordemos que hay que dividir entre el denominador al cuadrado. Muy bien, ahora ya podíamos simplificar. Fijaros que nos va a quedar 5 por X menos 4 por 5, que son 20, menos 5 por X. Y lo dividís entre X menos 4 elevado al cuadrado. Por último, este 5X con este menos 5X se va y nos quedaba menos 20 dividido entre X menos 4, todo elevado al cuadrado. Muy bien, fijaros que el denominador, salvo en el punto 4 que no está definida, esta derivada, ¿qué va a pasar? Pues que el denominador siempre es positivo y el numerador es menos 20, por lo tanto siempre va a ser negativo. Así que menos entre más, negativo. Es decir, que esta función siempre decrecía, ¿de acuerdo? Decrece siempre. Por lo tanto, diríamos que la función decrece en el intervalo de X que va desde menos infinito. Y ahora fijaros, debo coger el 4, no, el 4 tiene que quedar fuera porque no es del dominio. Así que de menos infinito a 4, unión de 4 a más infinito. Y con esto ya teníamos el apartado B, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Ya podíamos ver que esta función ni tenía ningún máximo ni tenía ningún mínimo porque no se anulaba nunca. ¿Vale? Bien, voy a borrar esto, me voy a quedar con la primera derivada que hemos obtenido porque ahora me pedían también estudiar cuánto valían los intervalos de crecimiento, perdón, de concavidad y convexidad de la función. Recordemos que la concavidad, una función es cóncava cuando tiene una curvatura de este estilo. Esto es cóncavo y esto es convexo. Ya lo sé, hay muchos libros, sobre todo a nivel de segundo de bachillerato, que esto lo explican justamente al revés. Dicen que esto de aquí es cóncavo y esto es convexo. Pues bien, eso no es cierto, ¿vale? La concavidad es negativa y la convexidad es positiva. También hay que decir que esto depende del punto de vista, ¿vale? Es decir, no es que la definición en el bachillerato sea errónea. Cuando vayáis a la universidad veréis que os lo van a explicar de esta manera. Entonces, yo para no confundir a la gente, lo que suelo decir es una curvatura negativa, cuando se trata de una curva con una curvatura negativa, como es este caso, y curvatura positiva. De esa manera no os vais a equivocar nunca porque esto es totalmente válido y así no os confundís con los nombres. Pero, como ya digo, esto es cóncavo y esto es convexo. Bueno, pues teniendo esto ya más o menos claro, ahora obviamente el estudio de la concavidad-convexidad se hace con la segunda derivada. Pero antes de ponerme a derivar, fijaros que yo puedo reescribirme esta función de esta manera. Hay gente que esta derivada la hace como la derivada de un cociente. Bien, pues eso es correcto, ¿vale? Siempre y cuando lo hagáis bien, es decir, derivéis el numerador como una constante cuya derivada vale cero. Pero tenéis esta alternativa, escribir esta función como algo elevado a una potencia. Y eso es un poquito más rápido para hacer la segunda derivada. Bien, haríamos la segunda derivada como haríamos x elevado a n. Bajamos la n, tendríamos menos 20 por menos 2, que es 40, por x menos 4 elevado a menos 2 menos 1, que es menos 3. Y ahora recordad que tenemos que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro de la función, regla de la cadena, que en este caso es un 1. Así que la segunda derivada sería la siguiente, 40 dividido entre x menos 4 elevado al cubo. Esta función sigue sin anularse. Ya se ve, ¿no? No se anula. ¿Por qué? Pues porque va a cambiar, es cierto, la concavidad y la convexidad pueden cambiar sin necesidad de que la segunda derivada se anule. Es decir, no hay un punto de inflexión porque el cambio de inflexión se está produciendo justamente en x igual a 4, que es donde teníamos, pues como podéis comprobar, una asíntota vertical. ¿Vale? En cualquier caso, ya vemos que esta segunda derivada siempre nos daría positiva. No, no siempre nos va a dar positiva, porque el signo del denominador puede cambiar. Eso es debido a que está elevado a 3. Es un exponente, como veis aquí, impar. Por lo tanto, el signo puede variar. Así que lo más fácil que podríamos hacer, en este caso, es estudiarlo. ¿Qué pasa antes y después de x igual a 4 respecto a la concavidad, convexidad? ¿Cuál es el signo de la segunda derivada? ¿De acuerdo? Entonces, cojamos un valor más pequeño que el 4 y que sea fácil de sustituir, pues por ejemplo, podríamos coger el 0. Por ejemplo, si yo tomo este valor en el 0, ¿qué vale la segunda derivada en el 0? Pues esto sería 40 dividido entre menos 4 elevado al cubo. Como podéis comprobar esto, independientemente del valor que tome, que no me interesa, yo quiero saber el signo, por lo tanto, esto va a ser negativo. Aquí sería menos. Sin embargo, si yo cojo un valor más grande que 5, por lo... yo qué sé, vamos a coger uno fácil de sustituir, como por ejemplo el 14. Digo que es fácil de sustituir, ¿por qué? Pues porque, fijaros que nos va a quedar 40 dividido entre 14 menos 4, que es 10. Y esto es muy fácil de hacer, incluso sin la calculadora, ¿vale? Bien, esto sería 40 dividido entre 1000. No me interesa el valor, pero sí que me interesa el signo. Por lo tanto, ya vemos que esto es positivo. Es decir, que en esta zona teníamos este tipo de curvatura y en esta zona teníamos este tipo de curvatura. Pero eso no se debe a un cambio de inflexión, porque hay un punto de inflexión. Se debe a que en este punto teníamos, en x igual a 4, una asíntota. Es decir, no nos pedían dibujar la función, pero os voy a dibujar un poquito lo que pasa. Si esto es x igual a 4, aquí teníamos nuestra asíntota, por aquí vendría la función y por aquí vendría la función. Veis que esto ha cambiado la curvatura. Aquí tenemos esta curvatura y aquí teníamos esta curvatura, ¿vale? Pues bien, esto es lo que teníamos que interpretar y ahora tenemos que escribirlo, ¿vale? Pues podemos escribirlo de la siguiente manera. Para no confundir, voy a ponerlo como que la función tiene curvatura positiva, ¿vale? Que ya sabéis que curvatura positiva es convexa, pero bueno, esto ya os digo que no quiero confundir, convexa, ¿vale? Para valores que van desde el 4, ¿vale? Hasta más infinito. Sin embargo, la función tendría una curvatura negativa, es decir, sería cóncava, en el intervalo que va de menos infinito hasta 4. Y esto era todo lo que teníais que hacer en este problema, ¿vale? Estudiar la función, pero solamente el dominio, intervalos de crecimiento y decrecimiento, intervalos de concavidad y convexidad. Bueno, yo creo que bastante sencillo comparado con otros ejercicios que habíamos hecho en clase de estudio de funciones, ¿no? Solo nos pedían estudiar estas cosas. Muy bien, eso sí teníais que saber derivar bien. Bien, muy bien, pues venga, vamos con la tercera pregunta, tercer problema, que como veis era un problema de probabilidad, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que era de los más fáciles que he visto, porque si os fijáis, muchas veces nos piden hacer un diagrama de árbol o no nos dicen qué tenemos que hacer, pero en este caso nos daban directamente una tabla de contingencia ya hecha, donde solo nos faltaba poner, digamos, los valores marginales, es decir, las sumas, ¿vale? Nos dice que esta tabla recoge el número de espectadores que acude a ver películas infantiles, de ciencia ficción y románticas, y nos cuenta, ¿no?, cuál es el consumo de palomitas, bebidas y gominolas, ¿vale? Entonces, un espectador, pues nos está contando cuántos espectadores comen palomitas, cuántos ven pelis infantiles, etc. Pues bien, lo primero que deberíamos hacer es completar esta tabla con la suma, ¿vale? Sumar los totales, ¿vale? Esto lo podemos poner de muchas maneras, voy a poner aquí total. El total en esta columna, ¿vale? Y el total en esta fila. Obviamente, si sumamos el total de los totales, obtendríamos todos los espectadores que tenemos. Voy a borrar esto que me ha quedado francamente mal. Así. Vamos a dejarlo así abierto. Y ya está. Muy bien, entonces, vamos a sumar cuántas personas van a ver películas infantiles. 6 más 4 más 10. Pues bien, si sumáis este total, os va a dar 20. ¿Cuántas personas ven ciencia ficción? 72 más 48 más 30. Pues si sumáis este resultado, os va a dar 150. ¿Cuántas personas, cuántos espectadores ven películas románticas? Pues 42 más 28 más 10. Es decir, 80. Y ahora, si queréis, podemos sumar 20 más 150 más 80, que os va a dar 250, que sería el total de espectadores. ¿Veis? 250 espectadores. Por otro lado, podemos sumar cuántos espectadores consumen palomitas, independientemente de la película que vean, ¿no? Bueno, pues bien, esto sería 6 más 72 más 42, pues daba bastante clavado, 120. ¿Vale? Luego, 4 más 48 más 28 bebidas, pues nos daba 80. Y por último, el último valor era 10 más 30 más 10, que nos da 50. Vale. Vamos a ponerlo un poquito mejor, porque si no, no me va a caber bien. Bien, aquí hemos dicho que tendríamos un total de 120, un total de 80 y un total de 50. Y el total de los totales, 250. Y aquí, 80, 150 y 20. Bien, pues fijaros que una vez hecha la tabla y completadas las sumas de los totales, ya podemos responder a cualquier pregunta que nos hagan. Por ejemplo, elegido un espectador al azar, calcula la probabilidad de que haya visto una película infantil. Están pidiendo probabilidad de película infantil. Muy bien, y dice, utiliza la fórmula de la probabilidad total. Bueno, pues como infantil lo tenemos agrupado en tres grupitos, la probabilidad total me diría que esto es la probabilidad de que hayan tomado palomitas y ver pelinfantil, ¿vale? O que haya visto pelinfantil y haya tomado bebida. O, es decir, más que haya tomado gominolas y, intersección, película infantil. Fijaros que estamos sumando 6 más 4 más 10, 20, ¿vale? Es decir, estas probabilidades son todo intersecciones. Por lo tanto, ¿nos lo pedían calcular de esta manera? Pues lo hacemos de esta manera. Pero, básicamente, la probabilidad serían, ¿cuál es la probabilidad de palomitas y pelinfantil? Pues 6 personas de 250. Más, ¿cuál es la probabilidad de bebida y pelinfantil? 4 personas de 250. ¿Y cuál es la probabilidad de cominolas y pelinfantil? 10 de 250. Así que, realmente, estamos haciendo 20 sobre 250. Pero, bueno, nos lo pedían a través de la fórmula de la probabilidad total, que sería esta de aquí. Y ya no había nada que hacer nada, mucho más en este apartado. Así que, el apartado A nos daría una probabilidad de 20 entre 250, que si lo queréis dejar en forma decimal, tampoco pasaría nada si lo dejáis así, pero, bueno, vamos a poner 20 dividido entre 250, os tenía que dar 0,08. Tanto si lo dejáis así como si lo habéis dejado así, sería correcto. ¿Vale? Muy bien. Pues ya tendríamos el primero. ¿Vale? Y hemos utilizado, perdón, la fórmula de la probabilidad total. Venga, vamos con el B. ¿Cuál es la probabilidad de que un espectador elegido al azar con una bolsa de gominolas? Con una bolsa de gominolas quiere decir que sabemos que se está comiendo las gominolas, ¿no? Haya visto una película romántica. Es decir, probabilidad de que, sabiendo que ese espectador come gominolas, haya visto una peli romántica. ¿Vale? Esto lo podéis escribir de muchas maneras y siempre es conveniente antes definirse qué llamáis vosotros G, qué llamáis R, es decir, definiros los sucesos. Pero en este caso yo creo que si usabais las iniciales de cada cosa, yo creo que se entendía bien. Bien, bueno, pues ya sabéis que esto lo podéis hacer con la fórmula de Bayes. Pero ya que tenemos la tabla, también lo podéis hacer directamente con la tabla porque de los que comen gominolas, que son 50, ¿cuántos ven pelis románticas? Pues 10, 10 de 50. Lo que estoy haciendo es casos favorables de casos posibles. Una alternativa a hacerlo así de fácil habría sido escribir la fórmula. Esto sería R intersección G dividido entre la condición, ¿no? Que es G, gominola. Pues bien, esto sería, ¿dónde está R y G? 10 sobre el total, que son 250. Y lo dividiríamos entre la probabilidad de tomar gominolas, que son 50 entre 250. Y como veis, os va a quedar exactamente el mismo resultado. 10 sobre 50, o lo que es lo mismo, 1 sobre 5, o lo que es lo mismo, 0,2. Así que ya teníamos la probabilidad del segundo apartado. Podíais dejar un quinto o podíais dejar 0,2, ¿vale? Muy bien. Y vamos por último con la tercera y última pregunta, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que un espectador elegido al azar, tras ver una película de ciencia ficción, es decir, esa persona sale de una sala donde ha visto una peli de ciencia ficción? Así que estamos cogiendo un grupo de entre estas 150 personas, ¿vale? Pues, ¿cuál es la probabilidad de que haya consumido alguna bebida? Es decir, me pedían la probabilidad de, sabiendo que has visto ciencia ficción, que hayas tomado una bebida, ¿vale? Pues bien, una vez más, podríamos hacer bebidas 48 espectadores de 150, que serían casos favorables sobre casos posibles, y ya está, o aplicar la formulita de Bayes, que sería B intersección CF, dividido entre la probabilidad de la condición, que era haber visto una peli de ciencia ficción. Y nos daría exactamente lo mismo, ¿veis? Bebidas intersección ciencia ficción tendríamos 48 sobre 250, que es el total de espectadores, y probabilidad de ciencia ficción serían 150 del total de espectadores, 250. Una vez más, esto se me va y me daría el mismo resultado. Muy bien, si queréis poner esto en forma decimal, pues 48 dividido entre 150 os daría 0,32. Muy bien, pues ya habríamos acabado. Esto es todo lo que nos pedían en este problema, y bueno, como veis, el examen no era, digamos, muy complicado, pero sí que es verdad que si os habíais mirado un poco los vídeos de los exámenes del año pasado, y habíais asistido un poquito, bueno, los que estáis con nosotros, obviamente, espero que todos hayáis sacado un 10, doy por hecho, ¿vale? Pero bueno, ya me comentaréis. De todas maneras, los demás, si os miráis los vídeos y este examen, el del año pasado, el de septiembre y junio, lo más probable es que salga algo muy parecido en vuestro examen de este año. Así que, no dejéis de miraros estos vídeos, repasar estos conceptos, ya por el 10, ¿vale? Venga, mucha suerte, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.